Yo tengo veces en cada semestre, como en cada semestre, y el otro, en dos semestres, uno en cada año. ¿Rombre? Dime. Una pregunta. Tenemos que quedarnos a todos los hombres que nos enseñamos con el corazón conocido. Te voy a agradecerte a los mensajes que envié. El mensaje que envié les indico que se cambiaron las dos horas de clase por las dos horas de estancia aquí. Y si tienen voluntad, les agradezco a que permanezcan y se han tenido la novedad civilmente de quedarse. Claro que está bien. Este, bueno, les vuelvo a decir, el evento desde 2007 hasta la fecha tiene 16 años. En unos años se hace cada semestre, a veces uno solo de manera normal. Y esta es la 23 edición de este evento. El objetivo es conducir la investigación científica en etapas tempranas, con el propósito de que ustedes puedan salir titulados con tesis. ¿Saben? El objetivo es, en las empresas, cuando van a hacer solicitudes, les dan preferencia a la gente titulada con tesis que otra forma de titularse. Entonces, y además es un eslabón más de formación que les da personalidad, responsabilidad y compromiso. Entonces, algunos están en segundo semestre, tienen un buen principio para terminar bien. Yo les comento a los compañeros que tengan quinto semestre con los trabajos que hago, algunos han titulado. Bueno, si ustedes se aplican antes de que salgan la carrera, al otro día pueden titularse con el título y con su investigación ya hecha y realizada. Entonces, depende del interés de ustedes para que puedan titularse con tesis. Este es parte del objetivo que tiene aquí. Y otro es, al menos, incentivarlos o cultivarlos culturalmente. Algunos se dirán, ¿qué tiene que ver el turismo con la agronomía? Tienen una relación que no tienen idea. Sí, este, la carrera de turismo y las materias que se dan aquí van a encontrar cómo la agricultura es un espacio donde se desarrollan actividades culturales, físicas, humanas, relacionadas con el ambiente y relacionadas entre personas. Y parte de los recursos de la agricultura, de la gente que es de agricultura, son objeto de estudio y desarrollo de turismo. Entonces, por favor, pongan atención en estos detalles, ¿no? Entonces, sin más preámbulo, en base a la experiencia que algunos compañeros utilizan en menos de sus 15 minutos, vamos a iniciar, este, con la primera transparencia, pasen del grupo de segundo semestre de etatología a presentar su trabajo, por favor. Luis Alexis Gracias. Gracias. Gracias, compañeros. Nosotros somos parte del grupo de edatología del segundo semestre y les vamos a presentar un proyecto que estuvimos realizando en el transcurso del semestre con todos nuestros compañeros de la asignatura. Gracias. También es importante conocer la clasificación de suelos y comparar las clasificaciones existentes, porque es valioso para cotejar cuál clasificación se relaciona mejor en las características de los suelos. También la clasificación de los suelos es necesaria para producir su comportamiento e identificar limitantes que permiten tomar decisiones adecuadas de manejo en los ámbitos agrícolas. Y el objetivo de este proyecto fue o es conocer los tipos de suelos y tierras que tenemos en el ejido de las paredes en acuerdo a la clasificación campesina y compararla con lo que son las otras tres clasificaciones restantes que vienen siendo la WRB, la clasificación FAO y la clasificación americana. Y como hipótesis pusimos, bueno, nosotros generamos la hipótesis de que no existen diferencias entre las distintas clasificaciones de suelos y tierras en el ejido de las paredes. Muy bien, como conocemos, el suelo es la capa más superficial de la corteza terrestre. Este está constituido por rocas que provienen de erosiones. También es un conjunto de procesos químicos, físicos y algunos y otros microorganismos. La clasificación es un conjunto de objetos que poseen características similares. Pero, más o menos a nuestro tema, la clasificación de suelos es el conjunto de grupos que tienen la misma característica o unidades que pueden ser mapeadas. Ok, los que tienen la clasificación de las, vaya, no como decirlo, escuelas, que nosotros investigamos que en este caso la campesina se basa en la textura, en la temperatura, en la humedad, en su color, en su capacidad de reproducción del agua, en el uso de tierras y en el historial de cultivo. También en México existe un tipo de tierras campesinas, como la exponencia, que ya ha clasificado un total de 32 tierras. La clasificación de los criterios, la clasificación WURB, se basa en el horizonte, en propiedades y materiales de diagnóstico, que clasifica un total igual de 32 grupos. La fluida ZOM, abarca un total de 12 órdenes y este se basa a partir de 5 criterios, que son los suelos orgánicos e inorgánicos, los horizontes, su humedad y su temperatura. A partir de estos 12 órdenes, saca un total de, si no me equivoco, 22 grupos y alrededor de 300 grupos más, de 300 familias. Pues, a continuación les presentaré algunos antecedentes de las siguientes clasificaciones. En este caso, en la campesina, Sotelo 2001, comparar información de los suelos del Inegi y la clasificación campesina en la parte oriental de Puebla, encontrando que el regozo eléctrico de la FAO corresponde a la clase de tierras arena blanca, arena fina, arena y tierra fuerte. En la clasificación campesina, regozo el calcánico, para la tierra salvitrosa, tierra fuerte y fluviso eléctrico. Para la tierra de barrial, tierra de lama y arena fina. En la clasificación americana, Hernández y colaboradores 2019 hicieron la actualización de realizar y seguir las tendencias mundiales, como mantener el aspecto histórico, nombres y bases genéticos geográficas. Y con información edafológica disponible, modernizar la preparación de perfiles de diagnóstico. En esta versión, en el caso de los suelos salíticos, ferríticos y ferralíticos, ferrálicos e histosoles, establecieron el perfil diagnóstico para cada subtipo de suelos. En la clasificación WRB, Sotelo y colaboradores, en el 2001, realizaron una actualización de suelo del Estado de México, en base a la WRB, en el 2006, con el objetivo de actualizar la clasificación de la cartografía del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que es el INEGI, a una escala de 1 a 50 mil, con el uso de las herramientas anteriormente mencionadas, se tuvo como conclusión que los suelos que predominan son los andosoles, feonsen, regosoles y vertisoles, incluyendo los cambiosoles. En la clasificación FAO, Sotelo y colaboradores, en el 2008, realizaron una revisión de la historia de la clasificación de los vertisoles en la FAO y WRB, usando la taxonomía de suelos, que tiene como objetivo conocer los diferentes nombres que se le dieron a los vertisoles en la evolución de la clasificación de suelos, describir algunas de sus propiedades y características para su identificación y clasificación. Conocer cambios recientes en la clasificación de vertisoles, se llevó a una conclusión que la clasificación de vertisoles ha tenido grandes cambios, debido a que estos suelos en un principio fueron clasificados por marmud, con pedocas y zonas tropicales. Metodología, el proyecto se realizó en la localidad de Las Paredes, del municipio de Orlando Navarro, Marisco, que se encuentra ubicada dentro de la región Sierra de Amuna, sobre las coordenadas geográficas 19, 46, 18, latitud norte y 104, 21, 59, roquitos oeste, a una altitud de 900 metros sobre el nivel del mar. El proyecto inicia en el Centro Universitario de la Costa Sur, con el curso de la Apología, en el que proporciona información relacionada con el suelo, sus propiedades físicas y químicas, así como sus diferentes clasificaciones que tiene. En este curso se tomó un curso con la maestra Yolanda, en el cual aprendimos a utilizar fuentes de información, aprendimos a utilizar documentos compartidos, al igual que a tener información más precisa y consultarla, bases de datos. También un curso de SIG, con el maestro Manuel Ramírez, en el cual aprendimos a recopilar, analizar y transformar información, para hacer mapeos con polígonos y líneas, de manera eficiente y confiable. En este curso se realizaron 15 muestras en bolsas de plástico, de cual fue de una salida a campo, elegido en las paredes. Posteriormente, estas bolsas se analizaron en el laboratorio de suelos, en el edificio P, en nuestra universidad. Las muestras que se analizaron fueron el pH, el intercambio catiónico, y su textura, color, apariencia. Este es un estudio que se lleva desde 2019, que ya tiene varios años que se ha ido mejorando. Cada año con más muestreos y analizando mejor las muestras, se va a escribir mejor el suelo de las paredes. Bueno, como resultados, una vez realizada toda nuestra investigación, contamos todas las clasificaciones, y esta clasificación fue dada por los productores del equido. Ellos clasifican en seis tipos de tierras, ellos no los llaman suelos en sí, sino tipos de tierras, y las clasificaron en seis. Primero tenemos las tierras de cerro, que están en la parte superior derecha. Después tenemos las tierras vermejas, que es el número dos, están abajo de las de cerro. Las tierras vermejas buenas, tierras negras alintrosas, tierras negras buenas, y tierras playosas. Esto es el muestreo de suelo que hicimos en el ejido, a través de los diferentes terrenos y los tipos de suelo. Aquí se puede recalcar que sobresale la muestra 3 y la muestra 4, en conductividad eléctrica, pues son los que tienen mayor elevado su nivel de conductividad. Y también se pueden apreciar otros datos como el pH, la textura o el color de las muestras. Otra, esta también fue dada por los productores del ejido, que viene siendo el índice de producción en caña y en maíz, maíz helatero. Podemos ver que las tierras playosas tienen una diferencia en cuanto a los demás tipos de tierra, pues pueden producir hasta 205 toneladas por hectárea, mientras que en las tierras vermejas buenas, que es como que la peor, solamente se puede cosechar hasta 132 toneladas por hectárea. La anterior fue la clasificación campesina. Esta es la clasificación FAO, y esta clasificó solo 4 tipos de suelo. La primera fueron los litosoles, que a diferencia, es la que sustituye, por así decirlo, las tierras de cerro, en cuanto a la clasificación campesina. Después tenemos los recusoles eútricos, que son como que la parte grisecita, se puede apreciar en la parte inferior izquierda del mapa. Después tenemos a los fluvisoles eútricos, que viene siendo la parte azul, y los demás constituyen al tipo de feoceo. Son tres tipos, el áplico, leico y lúbico. Vienen siendo todos los anaranjados, como marrones y amarillos. Esto es en cuanto a la clasificación WRB. Aquí se puede ir ya viendo una comparación, que viene siendo, primero, las tierras de cerro, las clasificaron como leptosoles, en la clasificación WRB, mientras que las tierras vermejas, y las tierras vermejas buenas, las clasificó en otro tipo de suelo, que viene a ser los ruvisoles. Después tenemos las tierras alitrosas, negras, ambos tipos de tierras negras, las clasificó como vertisoles, y tierras proyucas las clasificaron como fluvisoles. Al igual que el mapao, también clasificaron solo cuatro tipos de suelo. La clasificación americana, en la clasificación americana solo clasificó tres, y al igual que la WRB, aquí se puede ver que incluyeron las tierras de cerro, y las tierras vermejas, tanto buenas como las tierras vermejas normales, el entisole. Después tenemos las tierras vertisoles, que son ambos tipos de tierras negras. Y por último, los incertisol, que vienen siendo fluvisoles, en la campesina. Aquí tenemos ya un breve resumen, de lo que vienen siendo todos los tipos de suelos, y tierras de las clasificaciones, de las distintas clasificaciones. Bueno, en conclusión, se llevó que, como teníamos en hipótesis, que todas las clasificaciones, no habría diferencia alguna, pero al final, determinamos que así había, porque en algunas se clasificaba más tipos, y en algunas se clasificaba menos, como es el caso de la americana, que solo clasificaba tres, mientras que las campesinas clasificaron hasta seis tipos de tierras. También, en nuestra hipótesis, consideramos que ningún tipo de clasificación, iba a ser superior a la otra, pero al finalizar, analizamos, y concluimos que, la clasificación campesina, era mejor, por dos razones. La primera, era que clasificaba más tipos de suelos, por lo que tendríamos más, este, o sea, darles más usos, usos diferentes, pues, por sus, diferentes propiedades químicas y físicas. Y la segunda, es que, si estuvieron bien, en ninguna otra clasificación, hablaba de potencial productivo, de ningún tipo de cultivo, mientras que en la campesina, si no estaba, que tenía, mayores índices de producción, en tierras playosas, y, en las demás clasificaciones, no venía nada referente a eso. Pues, creo que por nuestra parte, sería ya todo, y ya, no sé si alguno, nadie quiere agregar nada, entonces, ganamos. ¿Pones, le damos un aplauso, y le damos un aplauso, y le damos un aplauso, y le damos un aplauso, ¿el auditorio quiere hacer algún comentario, o alguna pregunta, sobre la presentación? Está bien, Carla, la posibilidad. No, gracias. A ver, antes de que se sienten, pónganse adelante, los todos, por favor, se arruman a la posición. En qué lado. Este, fue un equipo, un trabajo de grupo, ¿sabe, por lo pesado que es el trabajo, se convenió así, sin embargo, para la dinámica, se subdividieron, en tres equipos, un equipo, investigó la parte, de clasificación campesina, otro la americana, y otro la pago, y al final, se preguntaron, para que tengan, la experiencia, y se creó un trabajo. Este, esto no es factible, desarrollar un solo equipo, este, porque es mucho trabajo, ya se dieron cuenta. Levanten la mano, ustedes, quienes, trabajan directamente, en el campo, o quienes tienen papás, que trabajan directamente, en el campo. Ok, les voy a preguntar, lo que aprendieron aquí, lo arquitecturían, sus tierras, en las tierras, sus topas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros, usaríamos en cualquier, sembrar mejor, que usaríamos el rendimiento, dependiendo de la situación. Dependiendo, qué tipo de tierra, un barrozo, cuáles características, físicas y químicas, tiene, pH, hacer muestros de cuero, para saber, qué tanto rendimiento, podemos obtener, de esa tierra. Y si es costeable, sembrar, dicho, muy bien, a lo mejor, no aprendieron todo eso, pero ya tienen la iniciativa. Pues, a partir del comensario, que hace el maestro, de cómo se le dieron, pues, el trabajo de campo, mi pregunta es, antes de hacer este estudio, ustedes, le ponían, o le daban esa importancia, al suelo, desde la parte de, de la mancha. Pues, en realidad, como tal, tanta importancia, no, porque, pues, en sí, no, bueno, en mi opinión, yo no sabía, que había, clasificaciones, suelos, o ese rollo, pero, 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 sí, obviamente, este, tú checas, que hay diferentes tipos de suelos, y que hay en algunos suelos, que, pues, no son fértiles, para los cultivos, sino, sí, entonces, yo sí lo había visto de esa manera, pero no, tanto como, clasificaciones, como tal, no. ¿Quién más? Pues, nosotros, sí, porque, un poco, o sea, tenemos lo básico, de saber, de que, pues, este hierro es alegroso, este hierro es barroso, este tipo de ruedas, y, sí, diferencias muy, muy pocas, de, si basarse en, ya porque es química, física, o, entiendas pH, y, lo básico, sí, por eso. Entonces, ¿creen que lo que ya hicieron, en este canal, en este estudio, a ustedes, ahorita, ya como investigadores, de, la clasificación del suelo, ¿creen que si van a algún lugar, a una zona, a Nicolás, a, después de esta experiencia, ya ustedes, al ver el tipo de suelo del lugar, ya lo puedan empezar a clasificar, sin necesidad de hacer tanto estudio? Por una parte, sí, por otra parte, no, porque, solo podría apreciar, las partes físicas, como, al ver el suelo, qué tipo de suelo es, a, su textura, su porosidad, y ya, en tanto químicas, sí se le debería hacer, un muestreo de suelo, y eso ya es, conforme, se hace un muestreo, se prueban las 15 muestras, aproximadamente, y ya se lleva un nombre, para evaluar, todas sus propiedades, y ya, Y además, que ya, escuché como que alguien, no, no, pues, lo felicito, hay que, escuché que están en segundos, entonces, pues, esto ya va dejando un aprendizaje, cuando uno ya puede hablar de un tema, cuando pueda estar respondiendo, es por lo menos que algo queda, o no, aparte de la calificación pues ya queda mi conocimiento muy bien algo adicional a nivel mundial hay museos de suelos entonces ustedes van a ver que hay muestras a nivel nacional internacional donde cortan así lo cortan y lo mantengan después vamos a hacer un recorrido para que lleguen a sus perfiles y físicamente ustedes pueden apreciar como la clasificación y las características en vivo de un tipo de suelo como se marca con otro suelo entonces existen estas referencias pueden entrar a la clasificación mundial de suelos al museo nacional de suelos aquí en el colegio en los grabados se van a ver esto entonces esto tiene un impacto que lo tienen adelante, muchas gracias y felicidades por su trabajo aplausos bueno este igual el mismo comentario se les va a hacer llegar ¿quién volvemos a poner un ratito? un minuto la constancia por favor las constancias se les va a hacer llegar a su correo electrónico vamos a seguir con la siguiente presentación también por los estudiantes de turismo y es análisis de la calidad del servicio que exponen los compañeros guardemos silencio por favor y pongamos toda la atención gracias 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 buenas tardes nosotros realizamos nosotros realizamos un artículo llamado análisis de la calidad del servicio en los restaurantes de Unión de Tuna caso de San Gabriel el artículo fue realizado en el municipio de Unión de Tuna como ya mencionó Damaris nosotros tomamos como caso a los clientes del restaurante Hotel San Gabriel y el objetivo de nuestro artículo es mejorar la calidad de los servicios en el establecimiento de alimentos y bebidas lo que nos hará llevar innovar en nuevas tendencias para así satisfacer las necesidades de los comensales el planteamiento del problema que nosotros realizamos fue que se ha visto una caída en el servicio en los restaurantes de San Gabriel y se han presentado quejas pero las quejas suelen ser muy diversas ya que las personas tienen intereses distintos y todos clasifican su buen servicio de manera diferente por ello también se ha dado a notar que estas acciones de incumplimiento de la calidad en algún aspecto del servicio tienen repercusiones directas e indirectas en los restaurantes donde se ofrecen los servicios ya que al ubicarse en una zona pequeña es muy fácil que se divulguen comentarios acerca de que lugares ofrecen un buen servicio y cuáles no muy bien la pregunta de investigación a que llegamos con este artículo es ¿cuál es la percepción sobre la calidad del servicio que se brinda en este restaurante y cuál es el San Gabriel? Nuestro objetivo general fue analizar la calidad del servicio en el restaurante San Gabriel ubicado en el municipio de Unión de Tula Jalisco y nuestros dos objetivos específicos fueron identificar la percepción de los clientes sobre la calidad del servicio en el restaurante San Gabriel y analizar los factores que están interviniendo en la calidad del servicio El porqué de este artículo surgió por la importancia de lo que es brindar a un cliente lo que es el servicio de calidad en el área restaurantera y también el valor que se tiene al satisfacer las necesidades de los consumidores de dichos lugares lo que buscamos es pues mejorar la calidad de estos servicios en el establecimiento e incluso innovar en nuevas tendencias para así satisfacer las necesidades de los consumidores promover el turismo en Unión de Tula al igual que atraer clientes a los restaurantes de la zona Nuestra hipótesis fue que la calidad del servicio en el restaurante San Gabriel no es completamente satisfactoria la falta de capacitación de meseros los tiempos de entrega mala presentación de platillos y los precios son factores que están influciendo en percepción en la baja calidad del servicio en los clientes del restaurante se piensa que al determinar cuáles son las causas de la falta de calidad en el servicio del restaurante San Gabriel puede contribuir a mejorar la calidad de los servicios restauranteros así como brindar una mejor atención y satisfacer las necesidades de los clientes Nuestro marco teórico contiene temas como calidad lo que es el servicio a la calidad del servicio empresas organizaciones y propuestas de un sistema modelo para mejorar la calidad del servicio en estos restaurantes Nuestro marco metodológico se basa en el estudio que se realizó a través de un modelo mixto utilizando como técnicas de recolección de datos una encuesta esta se realizó mediante un instrumento de formularios de Google con preguntas de opción múltiple y algunas abiertas acerca de datos sociodemográficos de los comensales del restaurante San Gabriel posteriormente fueron analizados estadísticamente mediante gráficos y tablas con el fin de interpretar los datos obtenidos y relacionarnos directamente con los datos numéricos arrojados por el instrumento Una vez ya hechas las encuestas analizamos los resultados y se analizaron cuáles fueron las causas y consecuencias de esta mala calidad que está brindando el restaurante y una vez ya analizados se extrajeron los resultados La información que obtuvimos de los instrumentos nos proporcionó recomendaciones para implementar acciones que conduzcan a mejoras y posteriormente se realizó un análisis estadístico de los gráficos proporcionados por la herramienta Google Forms a través del programa de Excel Nuestra conclusión de esta investigación el concepto de la calidad se centró en los establecimientos de alimentos y bebidas y se enfatizó el servicio como pilar clave con esto en mente al momento de realizar una investigación documental y de campo se descubrió que la calidad se puede percibir de varias maneras ya que no existe un concepto universal de calidad los resultados de la encuesta muestran claramente que no todas las personas son iguales pero que existen muchas similitudes de acuerdo a los intereses comunes que comparten al momento de recibir un servicio y bueno sería todo de nuestra parte muy bien jóvenes les tengo un aplauso para el proceso de los compañeros si hay algún comentario alguna duda alguna sugerencia para la mejora para la siguiente investigación en este pueden hacer los jóvenes bueno en virtud del éxito obtenido voy a hacerles una pregunta este ¿cuántos hoteles hay en la Unión de Tula para ver la relevancia de este hotel o qué se distingue este de otros hoteles que haya u otros servicios que usted haya o algo simonel que ofreza a este este restaurante por ejemplo si se centra en nada más en los alimentos y una comida pues pudiera compararlo con otros restaurantes para hacer las comparaciones ¿no? y enseñar una referencia adelante bueno yo soy de Unión de Tula y aproximadamente hay siete o ocho hoteles pero lo que diferencia sea este hotel a los demás es que pues esto brinda el servicio de un restaurante aparte de que este hotel pues es lo más nuevo que hay en el pueblo entonces este la el servicio que tiene el restaurante son dos restaurantes bueno son dos hoteles y los dos hoteles son del mismo dueño y tienen pues ese servicio de restaurante pero este pues son los únicos dos que se diferencian de los demás porque los demás simplemente ofrecen el hotel ¿verdad? y ya posible comparación con restaurantes para poner la referencia ah bueno que este o sea los restaurantes que tienen estos hoteles la comida que brindan es como tipo buffet y es el único que brinda ese servicio los demás venden simplemente comida o antojos mexicanos y platillos tradicionales bueno algo que había en su presentación dicen que aplicaron una metodología una encuesta y luego llevan a las conclusiones ¿cuáles fueron las variables que ustedes consideraron de investigación dentro de encuestas para determinar esa calidad del servicio ¿es que no es para poner algo en alguna parte de la utilizada? Sí eso es lo que nos faltó las gráficas no las agregamos pero ¿cuáles fueron esas variables para determinar el modo de calidad? Bueno en las encuestas que hicimos fueron un total de 30 comensales que hicimos esas preguntas y algunas de las preguntas que les hicimos eran respecto pues eran en general o sea simplemente desde el servicio que tienen por parte de los meseros antes de sentarse hasta el momento que se sienta la presentación del lugar como lo ven también hicimos preguntas acerca de los platillos acerca de la cristalería y vajilla que se les otorga al momento de entregarles su comida a higiene del lugar son algunas de las variables que tomamos en cuenta los les tiramos con un aplauso y su constancia robo la tanto bueno vamos a continuar con el programa con la tercera diapositiva fuentes de nutrición de maíz el maíz el botero bajo Bernadero Nostran su año por favor jóvenes Ramón Javier Pablo Jonathan Oscar Piña Ramón Ramón Gracias. 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 In condiciones de interperie, el perterriego con potasio no evitó que disminuyera su concentración en el tejido ni la devastación final de la planta. Sin embargo, al combinarlo con cubierta, con cubierta todo el ciclo, logró mantener concentraciones más altas de potasio en el Funkyень, así como la obtención de altos rendimientos de 778 a 81 0.2 toneladas por hectárea. Bueno, en la solución Steiner, Martín Gamiño en el año 2014 mencionó que al aplicar la dosis tradicional de fertilización a través del riego por boteo y justificada por la etapa fenológica y con la raza de conservación se incrementó un 35% el rendimiento del maíz en relación con la fertilización al suelo, riego por gravedad y labranza tradicional se obtuvieron las curvas de extracción de micrófono fósforo y potasio, herramienta básica para realizar una adecuada fertilización acorde a las necesidades del cultivo por la etapa fenológica Y a continuación la metodología Este trabajo se estableció en el invernadero del predio de la ETA ubicado en la localidad de Uclan de Navarro a una altura de 920 metros sobre el nivel del mar El clima que predomina es semiseco, muy cálido y cálido, subhúmedo Con lluvias de verano tiene una temperatura media anual de 23.3 grados y una precipitación anual de 688.8 milímetros Bueno, algo del establezamiento y seguimiento que dimos del ensayo fue primeramente la alimentación del sistema de riego preparación de té de composta y desmalizado manual Aquí está el tratamiento químico la desindicación de nutrientes y el predio de riego Como podemos ver el intervalo de tiempo de días después de la emergencia de siembra y también tenemos los requerimientos de nutrición que es kilogramos por hectárea por día y ahí pueden ver esta información en el estado Aquí es la solución como podemos ver en la primera tabla es donde se utilizan principalmente los que son los macronutrientes vendría siendo el calcio potasio fósforo magnesio y en la solución madre tenemos ya los micronutrientes como vendría siendo el boro zinc cobre manganeso y el no, el grano bueno por último en el tratamiento orgánico pues lo que estuvimos aplicando fue la composta los test de composta el guano y el insiviado y pues ahí tenemos la concentración de nutrientes que tiene cada pues cada este cada practicante que aplicamos y por último pusimos los kilogramos por hectáreas equivalente a cada nutriente en base a los resultados obtenidos aquí tabulamos lo que son la altura de las plantas sacamos lo que es su promedio donde tenemos que el vertiliego y la solución estén fueron mejores a la orgánica en la siguiente pues tuvimos que el maíz cerotero tomamos un en color igual fue el vertiliego y el esteña superior a lo que es el orgánico y por último el vigor igual en base a los datos también el vertiliego y el esteña fueron superiores a lo que es el orgánico y como conclusión con base a los objetivos y la fuente planteada pues concluimos que existen diferencias en las frecuentes de nutrición para la producción de maíz se lo espero bajo un bernadero y también que la fuente de nutrición de vertiliego fue la mejor que desempeño en vigor color y azura de la planta y como recomendaciones damos nosotros que el primer punto va a ser evaluar la combinación de fuentes de nutrición el ejemplo vertiliego y orgánico o soluciones de esteña con orgánico hacer la combinación de estas dos para tener una mejor evaluación el siguiente punto sería establecer nuevamente el ensayo dosificado oportunamente en fuentes de nutrición esto para corroborar los datos que se nos arrojó y por último apoyar una utilidad para las prácticas ya que solamente se cuenta con uno y cuál es el profesor que nos da la clase y a veces nos es difícil y también mejorar los horarios que tenemos de clase una pregunta o duda aparte del lado vamos a dar el espacio para no comentar una pregunta si tenemos en base a mejorar los horarios nos referíamos a que tener clases a tener clases lunes a miércoles lo que es lo teórico y utilizar lo que es el jueves y el viernes para hallar las prácticas y dedicarnos principalmente a eso durante el proceso de todo su proyecto cuál fue el mayor inconveniente que tuvieron durante toda su investigación uno de los principales que tuvimos fue el primero encontrar el invernadero en más condiciones mucha maleza y arreglar todos los costos nos llevó válido tiempo a jugar lo que fue el viergo y demás para poder poner bien el continuo muy bien Roger me le dices a la presentación que iba a hacer es una aprobación nada más tomen por favor las observaciones o comentarios que le hace uno de manera propositiva no es para fastidiar los milionarios la idea es que hagan mejor el trabajo o tengan conciencia de cómo mejorarlo le das atrás los resultados le das atrás ahí quiero que vean las dosis que están utilizando con lo orgánico con lo que le aplicaron aplicaron 129 kilos de micrófono 68 de fósforo 53 de fósforo nomás esos tres datos tienen en la mente 129,68 y 53 dale para atrás oye la otra ok ahí vean al final que tienen 241 385 de entrada están aplicando diferentes dosis de fertilizante o sea era lógico pensar que si yo aplico más fertilizante iba a tener mayor rendimiento en el fertiliego entonces si de entrada estoy aplicando menos en lo orgánico el rendimiento va a ser menor el desarrollo de habilidades tal y al recito va a ser menor esto quiere decir que hay que elevar la dosis de los materiales orgánicos que estamos aplicando aquí lo hicimos a priori o sea no tenemos una referencia de cuánto había que aplicarse de composta de té de guano y lo estuvimos haciendo en la práctica pero nos estamos dando cuenta con los datos que tenemos y el análisis que hicimos que no es suficiente con orgánico para poderlo comparar con el químico para hacer una comparación necesitamos tener las mismas dosis del orgánico con el químico entonces los resultados están bien nos están diciendo que el fertilio fue mejor pero esa es la razón ¿de acuerdo? ok un aplauso más para nuestros espectadores gracias vamos siguiendo con nuestro programa el impacto social y el impacto del carnaval en la planta de Navarro los ponen Jennifer Blanca y Ángel por favor suban a la entrada a su exposición gracias 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 buenas tardes como sabemos su nombre es Jennifer Blanca y Ángel rojo vamos a hablar de esta límite fundamental del carnaval del plan de Navarro con esta investigación se presenta ¿cuál es el impacto social ambiental que genera el carnaval de la ciudad de Navarro con esto? bueno nuestro objetivo general fue hacer un análisis sobre el impacto social ambiental o sea esto quiere decir que toda la basura que se acumula todos los malos que quedan en el área del callejón y más que nada en el área centro porque todos sabemos que muchas personas alcoholizadas pues vomitan hacen otras necesidades en los callejones y eso molesta a mucha gente que vive ahí en los alrededores en el callejón por la plaza de toros y por esos lados bueno nuestros objetivos es en enero identificar cuáles son los problemas ambientales del carnaval de Autelar conocer la percepción que tienen los habitantes de la zona centro de la ciudad de Autelar sobre el desarrollo del carnaval en las cercanías donde viven y evaluar las estrategias que se han implementado por parte de los organizadores del carnaval y del gobierno de Autelar para conocer su efectividad nuestro marco teórico que es la definición del carnaval como sabemos el carnaval es una fiesta de carnaval que se usan disfraces bailes hay bandas como tenemos entendido todos somos visuales y es donde vemos carros decorados a personas bailando representando lugares y personajes muy buenos también sabemos que todos nosotros somos visuales y nos llama mucho la atención ver los carros alegóricos y todo eso y es lo que viene siendo la definición del carnaval disfrutar las fiestas su origen bueno hace muchos años la principal función del carnaval era tener una fiesta pero lo principal era comer carne porque como sabemos son una fiesta de 10 días antes del miércoles de ceniza entonces lo que se hiciera festividad de carnes asadas y todo eso para que la gente pudiera comer porque cuando se llegaba a la Coreja pues mucha gente decide no comentar entonces era su principal función del carnaval pero con el tiempo se fue cambiando y fueron agregando lo que dijo mi compañera los carros alegóricos las correas de toros los de toros de once y pues los conciertos también sabemos que las poblaciones sumerias y egipcias lo utilizaban su origen era para expulsar a los espíritus de las cosechas esto ya que los expulsaban según eso ellos hacían una fiesta para inaugurar toda la cosecha bueno la historia de Autlan este muchos no lo saben pero originalmente Autlan se llamaba Autlan de la grana por una una cochinilla que se daba mucho en esta región que era roja entonces se daba en los órganos de nopal y por eso le pusieron de la grana porque salían salían un 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 que se llamaba era era la cochinilla de la grana por eso que le pusieron pero con el tiempo por el general Paulino Navarro le cambiaron el nombre de Autlan de Navarro como está actualmente esto como dice mi compañero así fue que se le cambió el nombre y fue en 1939 que se cambió de manera oficial a Autlan de Navarro a honor de la grana en general la importancia es el desarrollo para la ciudad para mejorar las relaciones sociales y generar más empleos en estos 10 días las consecuencias como ya lo mencioné antes fue la basura que se acumula mucha basura durante estos 10 días malos olores y también mucho mucho tráfico también lo que se gasta es mucha agua al final porque después del carnaval cierra la calle para estar limpiando y se gasta muchísima agua para estar barriendo hace como 2-3 días de limpieza de la misma calle para quitar todos los malos olores y eso es mucha pérdida de agua que se puede utilizar en otros cosas más importantes también estábamos viendo que también las personas se quejan mucho por el ruido que eso es una contaminación así del oído y todas las zonas dentro es lo que nos estaba diciendo que el ruido era lo que más molestaba y también la obstrucción de vehículos en la definición de socioambiental es sobre la relación del medio ambiente y la sociedad o sea esto también afecta a las personas de esa manera y pues hay más contaminación por lo tanto por la basura que se acumula en esos 10 días y la sociedad como sabemos son las costumbres las actitudes y los comportamientos de un grupo de personas que conviven así en equipo bueno aquí tenemos el barco metodológico que es el enfoque de investigación es el cuantitativo el tipo de investigaciones aplicada a investigación de campo si enseña el alcance de la investigación es descriptivo correlacional y exploratorio técnicas de investigaciones encuestas y cuestionarios instrumentos bueno cuestionarios realizados a través de hubo formularios y procesamiento de datos son los análisis de datos y con nosotros es todo nosotros hicimos estas encuestas pero no las presentamos y vimos con las personas de zona centro y lo que más nos sintieron que era la obstrucción de vehículos el ruido así de que empieza desde las 11 en adelante y se termina como a las 2 pero bueno dicen que se termina a las 2 pero muchas personas están diciendo que más o menos se viene terminando hasta las 4 y los malos olores que se generan en esta zona muy bien jóvenes damos un aplauso por el esfuerzo de sus compañeros y abrimos un espacio para algún comentario o alguna duda pregúntenos no pasa nada recuerden de buena fe ¿sabe? bueno yo les voy a tener una pregunta ya tienen los efectos negativos ambientales negativos ahora ¿cuál es la propuesta que van a hacer o piensan hacer? porque ok ahí están los efectos ahora ¿qué sugerencias tienen los de propósito que se puedan sacar de esta estuda para amigurar estos efectos? es una es una una solución un poquito difícil pero se puede llevar a cabo que sería llegar a un acuerdo con el gobierno para que haya más fuentes donde tirar la basura más cuidado o sea como más personal de policía o sea para que ver que no estén orinando en las calles o haciendo ese tipo de desorden y en el tema también de lo que la gente se queja del ruido hasta las cuatro o cinco de la mañana que empiecen a correr a todos a la hora que se tienen que correr como por ejemplo dos de la mañana ya cerrar todo y si alguien se queda en un ejemplo en una vaca una multa para que no para que los multen y no y no tengan pues ya ganas de seguir ahí esa sería una propuesta pero es algo difícil muy bien alguien más desea comentar algo si no les damos una próxima de cierre y lo vamos a pedir a nuestro propio compañero para nuestro joven vamos a seguir y le voy a pedir a Jonathan Guzmán Narelli Guadalupe y que pase por favor para responder su tema comparación de fuentes de nutrición en el objetivo de jitomático bien buenas tardes compañeros a mi y a nuestro equipo nos tocó hacer una investigación en la materia de seminario de investigación con la doctora Nancy Elizabeth Ambris Trujillo en lo cual la investigación trató de hacer la comparación de fuentes de nutrición químico y orgánico en el objetivo de jitomático el planteamiento del problema que tuvimos aquí fue el desconocimiento y la utilización inadecuada de fertilizante NFK en el cultivo de jitomático ya que esto no permite incrementar los rendimientos en la producción y mejora la calidad del producto como usted el segundo punto el exceso de humedad en la germinación y plantación hará que no se den todas las plantas debido a que puede haber pudrición en las raíces y empiecen a salir bacterias hongos por lo que una infección se extenderá rápidamente por las plantas el cultivo necesita aporte de una gran cantidad de nutrientes especialmente de potasio nitrógeno y fósforo los objetivos que tuvimos aquí como objetivo general era evaluar y comparar las dos fuentes de nutrición que era químico y orgánica en el cultivo de jitomate y como más específico era la determinación de las fuentes de nutrición con mejor respuesta del crecimiento del fruto de jitomate la hipótesis que tuvimos era que no existen diferencias en el uso de fertilizante químico y el abono orgánico en el desarrollo fisiológico y el crecimiento de la planta que el fertilizante a base de composto y nuestra metodología pues la investigación que realizó en el campo experimental la secundaria técnica número 7 de la ETA municipio de Ullanda, Navarro, Jalisco se terminó el maíz de dos carolas de 128 cavidades cada una en la cual para el crecimiento y desarrollo de estas se utilizó la solución para que pudiera tener una mejor germinación y un mejor crecimiento también se preparó dos camas de siembra desmanizando y removiendo el suelo ya esto para poder poner el sistema de riego y así acolchar y poner la de las plantas y también se aplicó la fuente de nutrición NPK y urrea y orgánica y composta a cada una de las camas a la cama de abono orgánico se aplicó el equivalente de 50 toneladas por hectárea de composta así que se agregó solamente 5 kilogramos por cada metro cuadrado en la dosis de fertilización química se aplicó por la mañana en la siguiente etapa al momento de trasplante se aplicó 63.15 gramos de urea 93.75 gramos de edad y 54.3 de potasio en la etapa de desarrollo y crecimiento exclusivo se aplicaron 84.76 gramos de urea 93.15 de edad y 209.7 gramos de potasio así también en la etapa de primera de primera floración y cuando se empezó a ver lo despojado se hicieron la aplicación de 178.78 gramos de urea así también dando otra aplicación de 137.50 gramos de potasio y cuando se inició la cosecha igual no se dejó de hacer estas aplicaciones con lo cual decidimos igual agregar más y bueno 24.87 gramos de urea y 72.3 gramos de su paso de potasio ya esto para poder tener una reserva de nutrientes mientras seguía la floración y el mojado de frutos y para seguir quitando los siguientes de desarrollo ya y los materiales que utilizaban pues son la mochila tesora pala pico lapias computadoras cintillas colchadas arroz pala fertilizante orgánico y pues de franquenadas ya tenemos que con el mentor doctor casa que fue una cama de un metro de ancho por 25 metros de largo y las variables también aquí vamos a medir la altura el color de la planta digo el color del fruto el diómetro del taño y también el peso del fruto y nuestro análisis estadístico fue la comparación de medias entre las variables de fuentes de inducción y los resultados aquí fue agregamos lo que fue el peso del fruto la altura de la planta el diámetro del taño y color para la nutrición química y orgánica nos paga estos son los promedios de cada uno por ejemplo el tratamiento uno que fue el químico en el peca y el peso del fruto en grano nos dio un promedio total de 68.15 en altura en metros la planta promedio fue de 1.23 metros y el diámetro milímetros fue de 4.39 y color de fruto con rojo pálido en el tratamiento 2 que fue la parte orgánica donde utilizamos la composta fue de 62.3 en peso de fruto promedio en altura fue de 1.4 y en diámetro de 3.88 así dando un color de fruto rojo a maní en rendimiento de la fuente de nutrición química en el peca y orgánica donde volvimos a utilizar igual forma la composta en lo que en este hicimos cuatro cortes solamente pues de estos cuatro obtuvimos los resultados de peso por cada corte donde la nutrición química en el primer corte nos dio un costado de 1.330 kilogramos y en el segundo corte nos dio ahora se puede decir el triple que fue de 4.385 gramos en el tercer corte nos dio 12 kilos 410 kilogramos y en el último corte fue de 22 kilos 269 kilogramos así es un total de pesos concretos que fue 41 kilos .94 kilogramos en estos cuatro cortes el peso en kilogramos de la parte de la composta del primer corte como ahora lo que vamos es un poco más bajo que el corte de la clínica que nos dio un total de solamente 800 3 gramos en el corte 2 nos dio 4 kilos 430 kilogramos casi cerca de los 4 kilos y medio en el corte 3 nos dio 12 kilos 350 gramos aquí casi igualaba al corte 3 en la parte de química pero luego se ve la forma y en el corte 4 solamente obtuvimos 7 kilos de 35 kilogramos así dando un total de todos los cortes de la parte orgánica de 34 kilos de 158 kilogramos y como conclusión pues de acuerdo a los efectivos y le pones desplanteada y los resultados obtenidos pues se concluye que si existen diferencias en la fuente de nutrición química y en la fuente de nutrición orgánica ya que más que nada una viene más completa que la otra pero también la fuente de nutrición química fue la que nos dio mejor respuesta a la anómica en altura diámetro color y rendimiento también de frutos y como recomendación para concretar más esto y saber más más a detalle pues te recomendamos hacer otra vez repetir nuevamente el ensayo para poder estar completamente con los gastos que tuvimos así ahora se podría decir para como para no dudar los primeros resultados que tenemos y así complementar lo que aportamos hasta ahora y pues en su parte sería todo muchas gracias muy bien ¿alguna pregunta algún comentario o sugerencia? ok este le voy a hacer un comentario Roger ¿cuál es el nivel comercial de producción de jitomate en toneladas por hectárea? tomate por hectárea en esto creo que también así depende de la variedad de cuál la empresa que visitamos hace poco que fue BioCuark que nos daba que era un promedio de hasta 30 40 toneladas por hectárea que ellos hacían por ejemplo en madera tomate cherry no y tomate de salida bueno vamos a corregir un poco eso el valor mínimo de invernadero de baja tecnología anda entre 250 toneladas por hectárea probablemente te refieras a metros cuadrados 30 kilos por metro cuadrado nos haría 300 toneladas por hectárea entonces fíjense el invernadero de muy baja tecnología aunque no los agricultores se va a 250 a nivel comercial con alta tecnología andan en 1000 toneladas por hectárea en Querétaro ¿sale? entonces si nosotros queremos hacer recomendaciones necesitamos comparar que lo que estamos generando y en que nivel estamos para darles una idea por ejemplo dividimos 25 metros cuadrados entre los 34 kilos y nos dan menos de 2 kilos por metro cuadrado o sea valemos de 20 toneladas por hectárea y están pobrecísimas ¿sale? cuando hablamos de 41 kilos pongamos en cuenta igual 2 kilos por metro cuadrado sigue siendo bajísimo 20 toneladas por hectárea entonces hay que llevar nuestro análisis a ese nivel para poder nosotros dar recomendaciones entonces derivado de esto que te estoy diciendo ¿cuál fue como dijo el compañero cuál fue la mayor limitante que tú observaste en el campo ¿por qué tan bajos rendimientos? una de las mayores limitantes que observamos así honestamente también fue una la falta de detención al cultivo pero otra sabemos que aquí producir jitomate a campo abierto en esta zona es como sea como un desperdicio de dinero ya que al obtener estos resultados nos dimos que pues más que nada nos llevó una plaga y desde ahí ya no pudimos obtener un control en cual en vez de obtener más resultados de una planta en kilogramos solamente obtuvimos estos poquitos lo que nos dice el doctor de que el total en kilogramos de granos es muy bajo es cierto porque finalmente se tuvo un descuido en esto y es por eso los datos que rafaron en este momento muy bien un aplauso por favor gracias a la persona vamos a pedir a Josefina Valera Giovanni y Osvaldo por favor sigan subiendo al encargo para que expongan ruta turística sobre el agua gracias buenas tardes somos de segundo semestre de la licenciatura en turismo les hablaremos sobre la ruta turística sobre el agua que se compone de tres municipios Unión de Tona Aptán y El Ludo bueno sobre el agua le pusimos este nombre porque son los lugares que mostraremos son atractivos naturales de agua para iniciar vamos de tona presta de Tacotán es popular entre los pescadores durante la reglas en fin de semana para acampar paseo mancha y callar que estas son las actividades que se realizarán a continuación la presta de Chacozú también conocida como la presta de Santa Rosa visitaba por su bonito panorama las actividades que se hacen aquí es callar paseo mancha pesca acampar y senderizo continuando con nuestra ruta natural se encuentra la fase del cajón en donde se junta el rima natural y el de la ciudad es un charco de agua azul cristalina que está aproximadamente a 10 minutos del chante y a 30 minutos de la ciudad las actividades que puede realizar son día de campo clavados y nadados en el centro seguimos con los chivillos ubicado a 15 minutos del centro de Jalisco cuenta con con asadoras barrios para familia amigos puede realizar clavados día de campo nada convencional añadir una complejidad ya que el camino no es muy fácil de recorrer especialmente durante el descenso este ofrece la oportunidad de participar en actividades como el senderismo y la natación al llegar ya que cuando llegas a la cascada es algo profundo una vez que alcanzamos nuestro destino seremos recibidos por unas vistas impresionantes la cascada de la laja de arriba no solo es un espectáculo visual sino también un remanso de tranquilidad este atractivo único permite a los habitantes sumergirse en la serenidad del entorno convirtiéndolo en una experiencia con la naturaleza se combina con la emoción de una buena aventura continuamos con la cascada del carbón ya que la caminata no es larga pero es un poco es un poco simosa para llegar al lugar y se puede se puede soltar al paisaje de la tranquilidad y escuchar los sonidos de la naturaleza como la cantidad del agua y el canto de las aguas y estas son las actividades que puedes hacer para hacer ciclínica a continuación presentaremos un peinado de nuestra puerta gracias 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 Gracias. 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 Gracias, compañeros, ¿algún comentario? Díganse. Bueno, hay... ¿ime? y dejan mucho la basura, desperdicios, ya sea de materiales que hicieron ya de campo y todo, la verdad sí es recomendable que cuiden y se lleven principalmente su basura porque sí está muy deteriorado, a comparación del video, sí, el video es una maravilla, pero ya ver si es una cierta realidad que tú ves si ves demasiado contaminación, las instalaciones están muy bonitas la verdad, pero la contaminación y dejan como muchas ropa, varias cosas que tú dices, o sea, ¿qué onda aquí? y también no hay donde sentarse, tener mucho cuidado con animales y esas cosas, pero todo lo demás, muy buena experiencia la verdad. Muchas gracias, por lo que nos dicen los patrimonios, bueno, tal vez no se considera patrimonio natural, pero todas las rutas naturales suelen tener los mismos problemas que son la contaminación que genera la gente, usualmente no hay bancas, cosas para señalamientos, de las rutas que cubrimos, por ejemplo, la de Rubio, como nos dices, es peligrosa, la bajada es demasiado inclinada y puede causar cualquier accidente, supongo que para eso tuvieran que asociarse a cada municipio con su gobierno y pues dar a conocer estos lugares que al fin de cuentas son muy hermosos. Muy bien, el comentario que quería hacer, la pregunta es, bueno, ya tienen la ruta, ya hicieron trabajo y están haciendo promoción, aparte del hogar, algunos lugares de restaurantes y esto, ¿cómo deberían para gestionar recursos promotores o cómo les dieron para establecer esta ruta? ¿Doradores o no sé cómo les dieron que les paguen porque les salen promoción? No, porque la promoción está siendo gratis, no sé, es una pregunta, no, yo como turista de turismo no sé cómo le hacen para generar recursos y que hacen hacer esta promoción. ¿Puedes decir qué? Pues como estrategia no tenemos una clara, como comentamos son lugares que son poco conocidos por la gente, lo principal que quisimos dar al poner negocios como por ejemplo la Quinta o el anterior lugar era más que nada el turismo siempre trae recursos al lugar, tanto en hospedaje, en restaurantes, gente con sus tiendas, al fin de cuentas tal vez no sean lugares que se pudieran promocionar como un boleto para este lugar, pero sí se podrían sacar recursos al fin de cuentas. Bueno, un poquito, primero felicitar a los chicos, se me hizo muy, pues, para un diseño, una propuesta de una ruta turística en el lugar, esta ruta al pesar no existe, ellos la están proponiendo, están en segundo semestre, entonces, del patrimonio natural que tenemos aquí en la región, pues ellos, su trabajo era diseñar una propuesta de una ruta. Efectivamente, estos lugares, pues, algunos son visitados por la gente local y es evidente lo que comentaba, pues, la chica de atrás que dijo de la basura, que no hay una cultura de respeto ni una cultura ambiental en la zona, entonces, parte de eso, quizás, una recomendación para su trabajo, chicos, que en el momento de, parte de la narración, pues, ustedes también mencionen, el que si van a ir a estos lugares, pues, los cuiden, ¿no?, que hablar, pues, sí se ofrece, pero también hay que inculcarle al turista, pues, el respeto por estos lugares, ¿no?, al final de cuentas. Parte de lo que comentaba el maestro de cómo se va a hacer, pues, una gestión para quizás algún gobierno, en este caso, pues, son tres ayuntamientos o tres municipios, si les interesa este tipo de propuestas, ¿no?, sobre todo al área de turismo y ver quiénes, pues, quieren invertir en la infraestructura, porque los recursos naturales ahí están, pero para que se conviertan en parte atractivo se tiene que dotar de esa infraestructura, de esa seguridad que ustedes mencionan, de los lugares que, pues, es difícil el acceso, pues, se tienen que adecuar. Y esta es una parte que a lo mejor en un semestre más adelante ustedes van a tener que estimar los costos de inversión para operar esta ruta, ¿no?, en una realidad. Ustedes ahorita están a nivel de propuesta, pues, eso es lo que tienen estos municipios, lo que se puede hacer, pero ¿cuánto cuesta que haga la realidad de esa ruta? Y a lo mejor los prestadores de servicios que ustedes mencionan en su ruta, pues, les pudiera interesar ser parte de los patrocinadores o de los inversionistas para hacer realidades, ¿no?, y que entonces ahora sí nuestra región tenga esas rutas turísticas, pero, bueno, ese es un paso más adelante. Muy aceptados los cimentarios de la maestra. Ahora, nuevamente le agradecemos con un aplauso a los compañeros. Igual, para todos, se les va a servir su constancia vía correo electrónico. ¿Está bien? Vamos a continuar con las exposiciones. Y ahora sí, el COVID en la vida es cliente de los alumnos del turismo del PUC-SUR. Le voy a responder a la canadá. ¿Puede subir, por favor? Gracias. 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 Hola, compañeros y maestros. Buenas tardes. Mi nombre es Yacarantay y yo les voy a estar presentando lo que es el COVID en la vida estudiantil de los alumnos del turismo del PUC-SUR. Bueno, para hablar un poquito y introducirlos al tema, pues todos conocemos el COVID, el que nos mandó a confinamiento, el cual pues se originó en China, empezó a finales del 2019 y creo que es algo muy importante dado que no, muchas de las personas no se pudieron desarrollar socialmente al 100%, también dado a todo esto, pues muchas personas desarrollaron un, o enfermedades ya sea por estar mucho tiempo sentado en frente de la computadora o por el simple hecho de que, pues no podían hacer sus convivios normales como los teníamos planeados. Entonces, a raíz de esto se originaron muchos problemas. Planteamiento del problema. Bueno, aquí como les comentaba, pues era de que gracias a que nos mandaron a confinamiento, pues se desarrolló la modalidad virtual el cual consistía pues tomar las clases en línea. Dado a esto, pues muchos de nuestros compañeros por el simple hecho de que, pues, no podían tener como que los electrodomésticos que necesitaban como una computadora, una tablet o un teléfono, o por el simple hecho de que en sus comunidades no había internet o cuestiones de clima que hacían que se les fuera, entre otros inconvenientes, pues se dieron de baja ya sea de sus carreras y esto ocasionó un descenso en el alumnado de la universidad. Entonces, creo que es una de las problemáticas aquí en el Cuxo, dado a que, pues, depende de nosotros, pues, sacar adelante los trabajos. Este, otra de las problemáticas fue de que a raíz del confinamiento también, pues, se desarrollaron problemas psicológicos como depresión, ansiedad, estrés. Entonces, a causa de todo esto también, pues, era de que muchos preferían salirse, trabajar y, pues, ayudar a su familia. Las herramientas metodológicas que yo utilicé fueron Google Forms, que fue, y fue por medio, pues, una encuesta que se le hizo al alumnado tomando en cuenta solo los semestres que fueron de segundo hasta octavo, dado a que los de primer semestre, pues, ya no les tocó como el confinamiento aquí, empezando en la universidad. Entonces, solo se tomaron en cuenta esos semestres, y una de las problemáticas que más se presentó al contestar el formulario era que la comunicación con los maestros no era la adecuada, dado a que ya sea porque no querían hablar con el maestro o por el simple hecho de la comunicación no se entendían. A raíz de esto se ocasionaron problemas y un descenso también en la educación, dado a que, pues, por esta misma problemática de que no tenían internet o no tenían una computadora para conectarse, pues, faltaban las clases y el desarrollo académico no era el que se esperaba. Entonces, también esto hacía muchos conflictos, dado a que los maestros se quejaban de que no asistían, pero los alumnos también se quejaban de que, pues, no podían. Entonces, era como una de las mayores problemáticas. También porque algunos tenían el sustento de su familia que dependía de ellos y, pues, se salían a trabajar. Otra de las cuestiones que se encontró cuando respondieron el formulario fue que muchas veces los los recursos económicos no eran lo suficiente o no tenían un apoyo de sus padres o por el simple hecho de que no podían tomar clases porque tenían a cargo al cuidado, ya sea de sus sobrinos, de sus abuelos o de alguna otra persona que, pues, los necesitaba y esto también era, pues, un impedimento para seguir los estudios. El análisis del resultado de las encuestas, pues, fue la licenciatura en turismo nada más también. Esto a que, pues, es una carrera que se vio, yo creo, más afectada. El ámbito turístico fue como el más afectado dado que se cancelaron viajes y, pues, gracias a los viajes, pues, se descerraban, venían personas de fueras de negocios, se cerraron contratos. Entonces, al presentarse pandemia, pues, obviamente todo eso se cerró y, pues, tuvo de caídas. Este análisis también se lo llevé a cabo gracias a tablas de Excel y gráficos. Bueno, también de la metodología que utilicé, pues, fueron envases de trabajos de maestros que han sacado artículos que se han publicado en libros de aquí mismo de la universidad, este, también en base de, pues, ahora sí que entrevistas que le hicieron a los psicólogos de aquí del centro universitario. Al que se le aplicó esta entrevista fue al psicólogo Roberto Coya, que es de aquí del centro universitario y él, este, contestó que hasta los mismos maestros asistían con él por el simple hecho de que, pues, pandemia afectó de distintas maneras a todos. Entonces, tanto el alumnado como los maestros eran los que asistían con él, este, y que de los maestros alumnados, el mayor caso que se le presentó, pues, fueron puros de estrés. Y en alumnados fue de depresión, dado que, pues, no podían tener como su vida normal cotidiana que tenían. Entonces, dado esto, el psicólogo Roberto Coya dijo que, pues, fue de los años que más pacientes tuvo a que cuando, pues, son clases presenciales. A lo que quiero llegar, pues, también sería bueno porque muchas veces van y nos dicen a los salones que están, pues, los psicólogos ahí que nos pueden ayudar, pero muchas veces por el que dirán no vamos. Entonces, analizando lo de mi investigación y, pues, que he estado preguntando con maestros, pues, sería bueno que los mismos psicólogos, pues, pasarán a los salones. No por el hecho de que vayas al psicólogo, pues, quieres decir que estés mal de la cabeza o que te van a sacar o algo. Entonces, este, siento que sería como una ayuda porque sería en estos, también, pues, finales es mucho estrés y muchas veces hay personas que son mucho más vulnerables que otras a esto. Entonces, siento que sería una buena ayuda o una de las propuestas que sería para este trabajo. De mi parte sería todo. No sé si tienen alguna duda, comentario. ¿Algún compañero? La maestra, ¿quiere comentar? No, Jacaranda. Primero, felicitarte porque sé que estás haciendo tu investigación. Pero, si nos dices muchos datos de lo que ya tienes, me hubiera gustado ver tus resultados, por lo menos algunas muestras de lo que preguntaste, algunos gráficos. No sé si ya tienes, si ya pagulaste o ya interpretaste resultados para, pues, entender cuáles fueron tus variables, ¿no? Qué preguntas y cómo los alumnos, pues, dieron respuesta a esa pregunta. Y cómo tú llegaste a partir del análisis a estas conclusiones, ¿no? A partir de esos datos. Porque, pues, si de esta metodología algo me hablas así como de muchos resultados, de muchos resultados y conclusiones. Entonces, sí me pierdo qué son resultados y qué son tus conclusiones. Entonces, sí te recomiendo para, pues, en un futuro ir como separando, ¿no? ¿Cuáles fueron? Si tú ya tienes datos, no sé, o a lo mejor por cuestiones de tu trabajo de investigación, pues, todavía no los puedes presentar. Eso también es cuestión ética de presentación de resultados y lo sabes, pues, de esta manera, ¿no? O si tu avance de investigación ya tiene algunos resultados preliminares, pues, tú puedes poner ahí resultados preliminares y luego, pues, a qué conclusiones te va llevando, pues, esta investigación. Porque así como lo veo, me quedo así como que... ¿Qué sigue, no? Sí, mis resultados, de hecho, los resultados que obtuve, investigué si otras universidades habían hecho un trabajo similar y me encontré que hicieron un análisis muy parecido, nada más que era de la Universidad de la UNAM y era pero con puros estudiantes de psicología. Entonces, de los resultados que obtuve a cómo los comparé, pues, eran resultados muy similares, pues, casi un 70-80% era por el mismo problema, que era mayormente depresión y ansiedad. Este... Con los resultados que comparé de la UNAM, pues, siendo ellos también psicólogos, pues, cayeron en lo mismo. Entonces, es también donde quiero llegar como que no todo, no solamente a una parte o a una carrera fue afectada como el COVID por ese lado, sino que a otros profesionalistas también les pasó y siendo, pues, ustedes también maestros por el estrés. Este... De mis preguntas de las encuestas, pues, fue, este, qué problemáticas tenían con los maestros o cómo fue la educación que tuvieron y fue donde me contestaron muchos que era la comunicación muy mala, dado a estas inconveniencias del internet o los... la computadora o el bebé, bueno. Y a que, pues, no se metían o los maestros a veces no podían también por el internet. Entonces, esa fue una de mis preguntas. La otra de mis preguntas... Una de mis preguntas también fue que... Cómo... Si eran como sustento de su familia o tenían a alguien a cargo. Y la mayoría me decía que los sobrinos, que los abuelitos, que ellos cuidaban de ellos en los que a veces sus papás iban a trabajar. Y sólo como un 10% me contestó que, pues, ellos sabían a trabajar. Y la mayoría, pues, tenía apoyo de sus padres. Entonces, checando ya estos resultados y comparándolos, pues, sí era muy diferente a los de psicología en ese aspecto. Porque aquí, en los de psicología, la mayoría, todos tenían apoyo de sus papás y no cuidaban de nadie. Entonces, ahí era donde variaba. Porque, pues, al ser una escuela de papás, pues, era obvio de que, pues, no iban a sufrir un tanto en esa parte. Muy bien. Este, felicidades. Un excelente trabajo. Lo más quiero pensar por darte unas recomendaciones a futuro. Es un trabajo muy complejo. No es para una sola persona, ni para una sola especialidad. Tú puedes llegar a ver los factores y decir, por ejemplo, la mortandad de alumnos que hubo, ¿sí? Por efecto del COVID. La reserción de alumnos que hubo. Las faltas, tanto de profesores o de alumnos por motivos de salud asociados al COVID. Este, entonces, todos estos se salven del campo de turista. De muchos de turistas, perdón. Entonces, este, este es un trabajo para múltiples especialistas de salud. Este, de nutrición, enfermería. Y una cuestión que queda muy claro es que los estudiantes de las áreas rurales son diferentes a las áreas citadinas. Completamente. Aquí todo lo que dijiste tú de la comunicación, seguramente no lo tuvo la mano. ¿Sí? Y computadoras y la tecnología, etcétera. Lo que no tienen las áreas rurales de los estudiantes que están manteniendo su ubicación que se tiene, ¿no? Entonces, este, las causas, de los efectos que tengas, necesitas de gente que más te ayude para poder tú tener una explicación, una razón que sea convincente, ¿no? De las causas, de los efectos que tienen. No las consecuencias, porque ahí están, pero ¿qué es lo que imagina? Porque las causas te van a dar las propuestas que pudiera haber. Yo me acuerdo cuando pasó el H1 o no sé qué, el N1 de la regla, nomás estuvimos una o dos semanas para la acción y volvimos a retomar. Como que no aprendimos nada de eso, porque pensábamos que esto iba a ser algo igual. Una o dos semanas y se acabó, pero pasó una semana, dos semanas, un mes, tres meses, un mes, un año, dos años. ¿Teníamos que ir una página? Sí. Entonces, este, son diferentes. Entonces, las ofreces que tienes que tener la gente para poder interpretar, sobre todo las causas que originaron esto, ¿no? Muy bien, gracias y felicidades. Muchas gracias. Gracias. Vamos a continuar con nuestro programa. Y vamos a ver la evaluación de dos puertes insectos de aguacate para infectación en el Zapa de Rivero, de cargo de mi compañera de economía, en su materia de seminario de investigación. Adelante. Hola. Buenas tardes, compañero. Bueno, pues yo les voy a hablar de un proyecto que hice, que es evaluar dos puertes insectos de aguacate, injertados en el Zapa de Rivero. Y esta actividad la llevé en la comunidad de Loma de las Flores, municipio de Zapotitlán, Navadillo, Jalisco. Esta actividad, este, fue realizada para seminario uno y dos. Gracias. Y mi asesora fue la doctora Nancy. Principalmente hablando de la introducción, el aguacate es uno de los principales cultivos que se exporta a nivel internacional y principalmente Michoacán y Jalisco son los principales productores. En estos, su principal producto exporta es Estados Unidos, pero hay varias cuestiones que tenemos que tomar en cuenta. Y una de las principales, no sé si estuvieron presentes hace unos momentos, cuando fue la charla que hablaban dos compañeros de nosotros egresados sobre por qué no tenemos una alta rentabilidad o gran cosecha en toneladas. Principalmente es por la selección de las plantas o de la variedad que no se adaptan a las condiciones. Y, este, principalmente, gracias a esta demanda que se ha tenido, se busca principalmente establecer o seleccionar patrones adecuados y, gracias a esto, se lleva en una selección de una variedad que sea tolerante a diferentes factores en diferentes lugares. Y, por eso, se llevó a cabo esta investigación. En la investigación, he mencionado lo anterior, la presente investigación, evaluados por injertos y aguacate, para la infertación en etapa de vivero. Y, este, las investigaciones que yo hice, decía que principalmente los problemas están en etapa de vivero. ¿Por qué? Porque, este, lo que es hacer una planta de aguacates tardaría muchísimos años en producir y sería de porte alto. Que es, por tanto, que la planta sería demasiado grande. Y, tú, utilizar un injerto de una variedad que, este, es de porte bajo y más precoz, tienes, este, productividad en tres años, cuando en una variedad que es, creo ya, tienes hasta cinco o seis años, hasta más. Estas son una de las grandes cosas que te deja utilizar variedades y utilizar porte injertos. Pues, el planteamiento del problema, la producción de plantas de aguacate presenta algunos inconvenientes. Muchos se presentan a nivel de vivero, como hace rato lo mencionaba, por utilización de cualquier variedad genética en la propagación de porte injertos, dando como resultado patrones débiles, de baja calidad, sin uniformidad, poco adaptables a las diferentes zonas y sin resistencia a las enfermedades que atacan al cultivo del aguacate. ¿Esto qué quiere decir? Que, principalmente, cuando tú compras una planta de aguacate, tú no sabes con qué porte injerto viene injertada. Tú sabes de la variedad, porque compraste una variedad, este, puede ser Méndez, Flor de Amarilla, Hats, pero tú no más sabes eso de la variedad comercial, pero tú no sabes qué porte injerto utilizaron, o si ese hueso de aguacate estaba certificado, o si nomás lo agarraron del atio de su casa y lo utilizaron para ponerlo a germinar. Esos son grandes problemas que se tienen en etapa de vivero, porque después que tú plantas un aguacate en tu parcela, ves que las compraste en el mismo día, el mismo tamaño, pero hay una planta que no se adapta, estos ya además echaron brotes y todo, y ella sigue todavía pequeña. Esos son los grandes problemas que se tienen hoy en día. Bueno, los objetivos. Objetivo general, evaluar el desarrollo de dos porte injertos de aguacate para la injertación en etapa de vivero, en Loma de las Flores, municipio de Zapotitlán de Badell. Y como objetivos específicos, es identificar qué porte injerto utilicé dos variedades de porte injerto, que son la variedad de Tuzano y la de Abacón, presentes, bueno, lo cual presenta mayor desarrollo y buenas características para porte injerto. Y otro de los objetivos es determinar el mejor patrón de injerto para obtención de plantas de aguacate de calidad. Hipótesis. Los porte injertos utilizados en etapa de vivero afectan el desarrollo y crecimiento del injerto para obtención de plantas de aguacate de calidad. Hipótesis nula es, los porte injertos utilizados en etapa de vivero no afectan el desarrollo y crecimiento del injerto para obtención de plantas de aguacate de calidad. Bueno, en la metodología se llevó a cabo principalmente los materiales vegetales que se utilizaron para este proyecto. Estuvieron relacionados principalmente que utilicé 100 semillas de aguacate. Estas semillas fueron de la variedad Tuzano y otras 100 de la variedad Estebacón. Entonces, utilicé 200 huesos de aguacate para ponerlos a germinar. Y otro de los materiales que utilicé fueron 200 llamas de la variedad JAS y de la variedad Flor de María que utilicé para injertar. Y los materiales de campo que utilicé son bastantes porque se llevó este proyecto, se empezó a partir de febrero de este año y se evaluaron desde la germinación hasta el desarrollo del injerto. Entonces, sí, fue bastante y de los materiales fueron demasiados desde el sustrato que seleccionamos, las bolsas que utilizamos, la cinta métrica que se utilizó para medir y el tenier que se utilizó para medir los centímetros del tallo. Y así, sucesivamente, no terminaría con muchos de los materiales que utilicé. Principalmente, en el modelo que se llevó a cabo se aplicó un diseño de bloques completamente al azar, con cuatro tratamientos y cuatro repeticiones. Y principalmente, el método que se llevó a cabo fue la preparación del sustrato. Para esto se utilizó sustrato que hubiera en la región, que tuviera buena porosidad y principalmente materiales que tuviéramos al alcance. Posteriormente, se hizo la extracción y preparación de la semilla, ya que teníamos las semillas, las recolectamos de árboles, se hizo la limpia y la preparación se desinfectó para poderse germinar. Posteriormente, el embolsado del sustrato y se sembró la recolección de yemas, ya que estuvieron listos para infectar los aguacates. Posteriormente, se llevó a cabo la injertación y los riegos fueron constantes, pero manteniendo una capacidad de campo, podía variar, porque estuvimos diferentes climas. Ya que hubo un tiempo donde se ha demasiado calar, entonces el riego era más constante que a otros días donde estuvo lloviendo. Entonces, pues, no se regaba porque los aguacates son muy susceptibles a la humedad y pueden llegar a producir hombos. Y, pues, se hizo la evaluación de los parámetros ya mencionados. Pues, ¿qué variables se evaluaron? El porcentaje de germinación de las semillas. Se evaluó el porcentaje de germinación, pero principalmente se hizo una selección de las semillas, seleccionando las semillas que estuvieran de buen tamaño. Si hubiéramos una que estaba adiñada, pues, esa ya no la incluíamos, para que sí pudiéramos como el mismo porcentaje de germinación y ahí fuera la variable. Posteriormente se midió la altura, se midieron a partir de cinco meses, igual que el diámetro y la altura y el porcentaje de prendimiento del injerto. Posteriormente se encuentra una tabla de los tratamientos en estudio y la descripción, que son los cuatro tratamientos y la descripción, que es el patrón que se utilizó y el injerto que se utilizó. Y el número de las semillas por tratamiento, se tomó al último una unidad que fueron 45 para hacerlo de la injertación, porque hay unos huesos que no germinaron. Y para agarrar un número base se agarró 45 en vez de 50, dejando como margen de error las cinco que pudieran haber algunas cuestiones que no pudieran germinar. Y los resultados obtenidos nos indican que en el mayor porcentaje de germinación alcanzada está con un 98% que corresponde a la variedad Tuzano, superior al porcentaje de germinación superior al porcentaje de germinación superior al porcentaje de germinación de la variedad Bacom, que solamente alcanza un 89%. Como lo pueden observar en las gráficas, esta medición se hizo utilizando los 45, se utilizaron las 50 unidades de cada tratamiento y esos fueron los porcentajes que pueden observar en la tabla. Dando como resultado que la mejor germinación de semilla fue la variedad Tuzano. Y la altura se midieron en centímetros de los portingertos de aguacate. A los cuatro meses de edad se midió la altura alcanzada de los portingertos con el fin de ver las diferencias entre los tratamientos. El promedio de la altura alcanzado de la variedad Tuzano fue de 35 centímetros frente a la variedad Bacom con un promedio alcanzado de 31.4. Estas, aquí pueden observar las gráficas, las de azul más fuerte, son de tratamiento 1 y 2, variedad Tuzano, y el tratamiento 3 y 4 fueron de la variedad Bacom. Y las plantas se tomaron al azar, 10 de las plantas o 10 números y así fueron como se midieron la altura. Los resultados del diámetro también se midieron en centímetros de portingertos de aguacate. A los cuatro meses de edad se hizo la rendición del diámetro de la planta en la base del tallo. Esto se hizo con un venier, obteniendo los resultados de 1.28 a 1.31 centímetros del patrón Tuzano, comparados con la variedad Bacom a los cuatro meses que llegó a un promedio de 1.5 a 1.18. Los resultados nos dieron que la variedad Tuzano tiene mayor desarrollo de diámetro que la variedad Bacom. Y aquí lo pueden observar. Y a partir de que ya se... a partir de un centímetro, un patrón o portingerto ya se puede injertar de cualquier variedad que tú quieras. Este... y a partir de esa medición se llevó a cabo la injertación y los resultados del porcentaje de prendimiento del injerto de aguacate. Si observa el porcentaje de prendimiento fue superior por el tratamiento 1 del portingerto Tuzano injertado con la variedad Bacom con un 93% seguido por el tratamiento 2, portingerto Tuzano injertado con un 91% de porcentaje. Posteriormente, este tratamiento 3, con el portingerto de aguacate, injertado con la variedad... injertado con la variedad Hartz, nos da un porcentaje del 89% y finalmente pues la del aguacate. Y con flor de amarilla y dando como resultado que definitivamente el portingerto Tuzano muestra mayores resultados en el crecimiento de los injertos que el patrón Bacom. Y pueden observar las gráficas. Y posteriormente aquí en el lado izquierdo mío está una tabla. Dando como conclusiones, en la base de los resultados obtenidos, donde se observa el portingerto Tuzano muestra mejor resultados en el crecimiento de los injertos que el portingerto Bacom. La variedad Tuzano mostró mayores resultados en altura de patrón y porcentaje de prendimiento de los injertos. Siendo estadísticamente, al utilizar esta variedad significa mayor condición y comportamiento para lograr plantas de aguacate de calidad. Continuando con la conclusión, al conocer el crecimiento vegetativo de una materia utilizada como patrón, es vital debido a la influencia de sus características genéticas sobre la capacidad de desarrollo del injerto. Por lo tanto, se llega a la conclusión que se acepta la hipótesis que dice que los portingertos utilizados en la etapa de bebero afectan el desarrollo y crecimiento del injerto para la obtención de plantas de aguacate de calidad y se rechaza la hipótesis nula, que ya anteriormente la había dicho para volver a repetir. Y las recomendaciones, bueno, se recomienda el uso del portingerto Tuzano para injertar las variedades comerciales, pues que es jab y flor de amarilla. Se recomienda conocer el crecimiento vegetativo del material utilizado como patrón para la obtención de plantas de aguacate de calidad y se recomienda que las semillas que servirán como patrón se recolecten de árboles criollos mayores de 5 años que tengan buen desarrollo y resistente a plagas y enfermedades. Y pues uno de los anechos que puse en alguna de las fotos es las fechas que se llevó a cabo. Este proyecto se llevó a cabo a partir del 3 de febrero y este terminó a partir del 14 de agosto, que se llevaron a plantación y aquí fue la tamizada de lo que se utilizó como sustrato, que fue materia orgánica, fue tierra y se utilizó carbón. Y en la foto 2 del anexo fue utilizado semillas y esta es la variedad Tuzano. Y el 18 de febrero se hizo la extracción y preparación de la semilla y el 20 de febrero se realizó el embolsado del sustrato y la acomodación de camas para los plantamientos. Y acá en este anexo se llevó la siembra de la semilla y acá se llevó la evaluación de la germinación y los huesos se ven azules porque tienen cobre y al cercarse se vuelve azul. Cabe mencionar. Y aquí se llevaron las evaluaciones de los patrones. Aquí fue el diámetro y aquí fue la altura. Fueron algunas de las fotos porque tengo infinidad. Estas fueron algunas de las bibliografías utilizadas para esta investigación. Cabe recalcar que la variedad Flor de María es una variedad que apenas está en el mercado. Casi no hay información. La información que se encuentra son nomás en Facebook. Dicen que te venden plantas y nomás manchan a la variedad. Y encontré nomás dos videos en YouTube donde mencionan que son nuevas variedades y que apenas están llevando al mercado. No tienen mucho conocimiento, que apenas está en investigación. A comparación de la variedad Hubs que ya se tiene demasiada información y es una de las que más se utiliza. Eso sería todo de parte igual. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿Comentario? Vamos a darle un aplauso a la compañera. ¿Quieres hacer algún comentario? Ok. Yo nomás por procedimiento metodológico. En la conclusión no tienes que explicar nada. Ahí solo concluyes. Dos, tres reglas máximo. Esto es lo que tienes que decir. ¿Se acepta o se rechaza su hipótesis? Muy bien. Dos objetivos. El otro es, por procedimiento nada más, tus fotografías las vas presentando conforme vas presentando la metodología. No tienes que hacer un anexo aparte. Entonces, sí. La presentación es la que utilicé para la materia y me mencionaron que se quería participar y de último momento envíe la presentación. Si cabe recalcar eso. Nada más es una recomendación. Sí, ya lo sé. Muy bien, Marta. Entonces, vamos a seguir con la siguiente presentación. Gracias. 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 Además, esta ruta te proporciona la oportunidad de aprender, de conectarte con la comunidad local y de crear los recursos significativos para toda la vida. A continuación yo les presentaré nuestras actividades y lo que se haría ahí. Primero, nuestro punto de reunión sería la plaza cívica, donde podríamos tomar unas fotos, o los turistas también tomarse fotos en la letra de otra. Después sería el cerrito de la campilla, que sería subir por el camino de las escaleras hasta llegar a la cima, donde conocerían la rellena de la piedra y disfrutarían del mirador. De ahí sigue Ayutita, donde iríamos al primer paso, ahí tendremos un pequeño refrigerio y degustarían de uno de sus famosos hielitos. Igual ahí hay mensas y bancas donde pueden descansar o meterse al arroyo. Después sigue la hierbabuena. Llegarán al balinario natural, los chilillos. De ahí a Huacapán, al charco de las truchas, donde pueden contemplar el charco, su flora y su fauna a su alrededor, dejándolos 30 minutos o un poco más para darse un chapuzón. Al último tenemos Sierra de Manantrán, donde igual haríamos ecoturismo como en todos los demás, que se puede hacer senderismo y entre muchas otras cosas. Y bueno, lo que nos lleva a elegir estos conjuntos de sitios naturales, puede reconocer que en Auclán no solo es una región con zonas naturales importantes, sino que tiene una gran variedad de biodiversidad y ecosistemas que destacan dentro de la cabecera principal y su delegación. Bueno, aquí les tenemos una representación gráfica de la ruta para que se den una idea de la distancia y de los lugares. A continuación les presentaremos el video para que lo resulte a la profundidad. Y por supuesto, las terras de nuestro encuentro podrán inmortalizar su viaje con 11, porque se muestra el año que nos lleva a ver con el que nos lleva a la ciudad. Y por supuesto, las terras de nuestro encuentro podrán inmortalizar sus viajes con 11 y con estos simbólicos personajes. A continuación, subiremos a la capilla de Cerrito, el principal atractivo natural y cultural de la ciudad. Además de su valor religioso, la capilla cuenta con un indicador donde puedes cambiar la planta por la extensión. Incluso hay una leyenda asociada con la famosa piedra que se encuentra ahí, que dice que se inundaría la ciudad si se removiera la piedra. A continuación, subiremos a la capilla de Cerrito. También, en esta localidad, puedes presentar unos deliciosos y listos establecimientos de la región. a continuación. y tenemos a la Llego Abuela, organizada a la ciudad del Chante de hasta solo 10 minutos de distancia. Ahí nos adelantaremos al hermoso o al bien natural de los Chiquillos. Perfecto para refrescarse en un día soleado, practicar natación o simplemente dejar que llevas por sus alrededores. Después en Aguacapán encontraremos el balneario Chaco de las Luchas, lugar ideal para ir a visitar en familia y en pareja para disfrutar de sus aguas y alrededores. Gracias al arroyo Aguacapán que nace y baja de la Sierra de Manantla. Concreímos nuestra cotada de la Sierra de Manantla, que es uno de los más grandes lugares para que conozco en familia. Enfrente de varios tipos de vegetación, predominantemente los costos hacen una rica universidad. La reserva está considerada como el área natural de la felicidad más importante de la residencia de México, habitando en el 40% de especies del país. Los turistas podrán usar al máximo de sus cambios de paisaje. Aquí disfrutarán el senderismo por majestuoso con un baño y cuatro veces de vivos bosques, propiedad de los novedados y manantiales que le llaman a los mejores van a la vida. Aquí cumpliría nuestra rica, pero los invitados ya que siguen explorando la rica y se enamoran de este río musical. Los esperamos. Bueno, eso sería todo de nuestra ronda. No sé si hay alguna pregunta o algún comentario. Bueno, chicos, primero felicitarlos por ese gran esfuerzo y trabajo que realizaron. Se ve realmente el contexto de la materia sobre el patrimonio natural. Y bueno, creo que es una interesante ruta que igual se deja en la consideración como propuesta. ojalá y en el transcurso de su carrera pues la gestionen para ver si se puede hacer realidad. Y eso sería una oportunidad de detonar la cuestión turística en nuestra región. Yo nomás tengo una sola pregunta. ¿Por qué esencia democrática? ¿Por qué nombre? Originalmente este trabajo sí estaba un poquito más aventado a la salud cultural, y por eso termino con ese nombre. Sí, estaríamos considerando tal vez cambiar el nombre a algo más apto, ya que estamos hablando más de manantiales y de montañas. Pero al final pues fue lo que se quedó. ¿Por qué? Muchísimas gracias. ¿por qué se quedó? ¿Por qué se quedó? con la financia de análisis de la importancia del departamento de animación turística dentro de los sistemas del municipio de Tuyo y la 60 pérdida Anaí de las Comunas. Gracias. Muy bien. Gracias, Roger. Bueno, pues buenas tardes, compañeros. Como ya está, soy el maestro, me llamo Juliana Ibroso Gómez y mi tema de investigación es el análisis de la importancia del departamento de animación turística dentro de los hoteles en el municipio de Tuyo. ¿Por qué no hay? Pues más que nada porque yo soy originaria de allá. Bueno, en resumen, para nosotros el turismo, la industria hotelera es uno de los factores más importantes que existen para el desarrollo de la actividad turística. El propósito de mi trabajo, de precisamente analizar la importancia que existe en este departamento, pues es eso mismo, averiguar como que tan importante es para los hoteles que existen en el Ruyo. El Ruyo, pues no sé si lo conozca, pero yo considero que no es como un lugar muy grande, ni tampoco turístico, pero pues sus encantos tienen. Pues la metodología para este trabajo, yo la trabajé como una metodología mixta que mezcla tanto el enfoque cualitativo con el quantitativo. También fue de tipo exploratoria y de observación, ya que yo fui a visitar a estos hoteles y pues encuesté a varias personas, bueno, fue más dirigido como a la gerencia. Y pues a su vez, la investigación, traté de que fuera descriptiva, interpretativa y pues que fuera con relación entre ella. Las herramientas metodológicas que yo utilicé, pues fue la encuesta de Google Forms y una ficha descriptiva a la que hice mis anotaciones de lo que ellos me iban diciendo. En análisis de resultados, pues al hacer las encuestas y ir a preguntar a estos mismos hoteles, pues ellos me dijeron como cuáles eran las razones de por qué pues no existía este departamento en sus instalaciones. Entre esas razones, ellos me dijeron que pues, como ya les comenté, para mí el ruido no es muy turístico ni muy grande y esa misma visión como que se tiene dentro de la localidad. Entonces, ellos como viéndolo más por el lado financiero, pues no les pareció muy rentable el tener este tipo de departamentos porque pues en el ruido no hay turismo, no existen nada de eso. Además, me comentaron que los huéspedes que usualmente se hospedan en sus hoteles son comerciantes o gente que va pues nada más de paso o como cuando hay como más turismo que son en la fecha que está la feria del municipio. Este, pues nada más están para, bueno, nada más residen en el hotel cuando se van a dormir. Es decir, el huésped llega, deja sus cosas y así, pues se va a turistiar a la ciudad, a los jueguitos, los atractivos que ponen durante ese tiempo y pues ya el hotel nada más llega a dormir. Entonces, este departamento pues no lo consideran ni rentable ni necesario, también por el aspecto de que los espacios que ellas tienen pues no permiten actividades tan alusivas así a la animación. Bueno, cuando hay huéspedes que es, por decirle pues, si van a la feria y puede que en un grande día no hay mucho movimiento o que no les guste mucho los eventos teorinos, pues suelen quedarse en el hotel pero no salen de sus habitaciones pues nada más disfrutan de los servicios que les otorga el hotel o se la pasan en el patio, pues relajándose pero no ha habido como esa demanda y pues en sí, estas fueron como mis conclusiones debido a sus respuestas. En sí, el objetivo de mi investigación era esa, que ellos me dijeran cuál era la importancia o si conocían ese departamento y por qué no, incluirlo o no incluirlo. Bueno, muchas gracias a todos de mi parte. Bueno, un aplauso. Muchas gracias. ¿El maestro tiene algún punto? Ok, nada más para ajustar un poquito tu iniciativa, define qué es animación turística. Para que pudieran entender un poco mejor la gente que activa hacia los que nos expone. Sí, muy bien. Porque animación turística hace referencia a las actividades que desarrolla en nuestro ámbito un animador que es aquel que se encarga de organizar juegos y actividades que durante la estadía del cliente se les hace llegar como esa invitación a participar a los juegos. Y pues, como para esas personas que les digo que a lo mejor no les gustan los eventos estadounidenses y pues no hay mucho como conservar y ya no se murieron de andar por el centro nada más. Este, pues sería como una actividad extra del hotel hacia ellos, este, para que esos, como tiempos malos, por así decirlo, de si van a sentir algún evento en la noche, lo aprovecharán en pasar un rato en familia, y a convivir, conocer gente nueva, porque también el propósito de esta animación es como integrar grupos, es decir, como familias que ni se conocen ni nada y que disfruten de un juego entre ellos y a lo mejor de ese mismo juego, pues los puede como conectar, hacer ese enlace, ese vínculo y de ahí pueden, pues crear un lazo de amistad entre esas familias que antes no se conocían. Muy bien, muchas gracias. 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 Bueno, es más que todo, la pregunta que ha hecho el maestro tiene que ver mucho con… yo siempre digo que tenemos un discapacidad, y casualmente yo siento más y más gente en las participaciones de los jóvenes de economía o de los que dicen que… Gracias. 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 Gracias.